el problema de la reacción ha sido una tragedia en este país la inclusión de una controvertida modificación constitucional en el paquete de reformas que promueve el gobierno ha desatado un avispero en el ambiente político dominicano si es necesario tomaremos la calle tomaremos el congreso lo que tengamos que tomar lo que sí tenemos que hacer es defender los mejores intereses del pueblo dominicano la controversia se genera a partir del eventual alcance de una reforma constitucional donde ya se debaten en la opinión pública temas como la reelección presidencial indefinida la rehabilitación de ex presidentes el voto obligatorio y otros aspectos de dudosa aplicación si la presentasen yo pienso que sería extemporáneo porque ellos tienen suficiente tiempo en cuatro años que vienen con una mayoría calificada como para hacer cualquier tipo de modificación la oposición política con la fuerza del pueblo a la cabeza ha dejado claro que no quiere reformas a la constitución de la república y observa con recelo y desconfianza la propuesta de un presidente que se declaró opuesto a la reelección y terminó repostulándose para seguir en el poder pero es que eso lo han dicho otros y el camino parece el mismo inclusive el presidente debe recordar que antes de él llegar a la presidencia decía que cuatro años son suficiente para hacer lo que es necesario hacer en el país en tanto tú decir una cosa que nadie te lo está preguntando tú hasta te pone en alerta y te pone crea suspicacia y eso lo que está pasando con las palabras del presidente luis abinader que ya la gente no confía porque ha dicho muchas cosas que no son verdad luego de un avasallante triunfo electoral que le otorga poderes absolutos al gobierno para pasar sin arrugas por el congreso nacional el proyecto que le dé la gana el presidente abinader busca en la oposición el apoyo que legitime su extensa agenda de reformas económicas políticas y sociales tan seguro parece estar el presidente abinader de que logrará consenso para la aprobación de su propuesta de reforma constitucional que no se descarta la posibilidad de acometer la tarea antes del 16 de agosto cuando el prm podrá comenzar a utilizar a su antojo el superpoder que le otorgaron los votantes en las elecciones de mayo pasado que ponerle un candado y lo quiero poner ahora en un momento en que tenemos ya a partir de del 16 de agosto a una mayoría absoluta en el momento que tengo el poder absoluto limitarse poder yo afirmo estoy totalmente convencido de que el presidente de la república concluye en el 28 para algunos analistas de la política pasar una reforma constitucional consensuada antes del 16 de agosto sería para el presidente abinader una forma de convencer a quienes no creen en su reiterada promesa de retiro de la competencia electoral en el 2028 cuando cumpla su segundo mandato que le permite la constitución vigente no vuelvo más y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal y eso es lo que le conviene a la república dominicana las reformas ideales son las consensuadas son las que cuentan con el apoyo no sólo de las fuerzas políticas de las fuerzas vivas de la nación el consenso debe darse de ellos depende ser parte uno con una oposición humillada más que derrotada el presidente luis abinader parece estar consciente de que por mansa que sea la fiera cuando se acorrala ataca para proceso francisco javier